¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y hoy os traigo una reseña de La Otra Orilla Escrito por Daniel Larrañaga y editado por Círculo Rojo ¡Comenzamos! Nos encontramos ante un recopilatorio de poesías Un poemario, escrito en este caso por Daniel Larrañaga Y bueno, se trata de un poemario, como os digo, yo creo bastante personal Donde vamos a encontrar poesías muy del autor Donde yo creo que el autor nos va a contarnos sus pequeños secretos A sus pequeñas inquietudes, sus tristezas, sus alegrías A sus cosas, sus vivencias Y la verdad es que se trata de una recopilación de muchas poesías Ahora más o menos os diré cuántas porque hay un montón Estamos ante un libro de casi 300 páginas Y os digo que todo son poesías Así que imaginaros la cantidad de ellas que hay dentro del libro Pero eso, ¿no? A donde voy es que esa cantidad de poesías que vamos a encontrar Bueno, son eso, nacidas o surgen, ¿no? Un poco de la propia experiencia del autor Y en ese sentido, pues sí que es cierto que yo creo Que vamos a ver mucho de él, ¿no? En esta obra Y además, creo que, bueno A nosotros como lectores Creo que, bueno, nos va a ser muy fácil, ¿no? Entendámoslo Empatizar, ¿no? Con las cosas que nos va a expresar A través de estas poesías Aquí el autor, ¿no? Daniel En este caso Mirad Hay una cosa En lo que es la Bueno, en la solapita del libro Tenemos la biografía O una pequeña biografía del autor Y creo que es interesante que os la lea Porque Bueno Creo que nos deja una reflexión Y que ahora os la voy a comentar Así que dejadme Que os lea un poquito esta biografía, ¿vale? Mirad Dice Nací el 22 de octubre de 1971 Cursé mis estudios en Zarauz Mi vida laboral Ha distado mucho de la poesía Y de expresar Lo profundo que habita en mí Hasta ahora Nunca ha formado Parte de mi realidad La negación de mi deseo Condición necesaria para vivir Anclado en la rancia Y plácida Desidia Como forma de vida Pero la vida verdadera La que aspira a la plenitud Se va abriendo camino Devaluando todo lo demás Obligándome a enfrentarme A las conclusiones ineludibles Que se afrontan Desde la honestidad Bien En esta Pequeña biografía Y en este pequeño texto Un poco biográfico Yo creo que El autor Aquí nos cuenta Y también yo creo que Nos puede servir un poco De introducción Para lo que vamos a encontrar Dentro del poemario Como hemos visto A priori Pues Daniel Él es una persona Normal y corriente Como tú y como yo Que no está demasiado Digamos Interesada O versada En esto de las poesías Pero Por cosas de la vida Entiendo Él se va dando cuenta Que para Digamos llegar a un nivel ¿No? Más elevado O más profundo De sensibilidad Y de Y de Entender ¿No? La propia vida Pues Él Yo creo que usa un poco ¿No? Este trabajo Poetístico ¿No? Del libro ¿No? De la poesía Como esa válvula De escape También ¿No? O como esa herramienta Que a él Le va a permitir Dar ese pequeño salto ¿No? Evolutivo Entre comillas En su vida Apartando Las cosas mundanas Y Centrándose ¿No? Pues eso ¿No? En cosas más Profundas En cosas más Elevadas ¿No? Como en este caso Puede ser la poesía Eh Ya os digo Creo que es un texto Que nos puede ayudar A entender Lo que vamos a encontrar Dentro del libro ¿No? ¿De qué van a ir Esas poesías? Pues precisamente Van a ir de eso De la vida de Daniel De cómo una persona Digamos normal Eh Bueno Tiene esa búsqueda ¿No? Tiene ese camino ¿No? Ese proceso Hacia Bueno Hacia Intentar pues también Crecer en lo personal Y en lo intelectual ¿No? Y como os decía ¿No? Pues quizá Apartando esas cosas Más mundanas Del día a día Para centrarse En otros retos ¿No? Y en otras cosas Que quizá Hasta ese momento No se había planteado Pero que Probablemente Y entre otras cosas Imagino Pues la compilación Y la edición De este libro Pues haya sido Eh Bueno Quizá No la meta Pero sí Un paso grande ¿No? Para Conseguir este Nuevo Proyecto vital En el que se ve Inmerso un poquito El autor ¿No? Y venga va Ahora sí Para terminar Os leo una Si queréis Así Y vemos un poco De qué va todo esto ¿Vale? Mirad Esta me parece Que puede estar muy bien Yo no soy poeta ¿Qué es eso De ser poeta? Yo no soy poeta Solo soy Rastro perdido De mi deseo Yo no estoy aquí No respiro aquí Solo respiro Arena Arena pura Y cristalina Seca mi garganta No sacia Mi dolor En las orillas De mi jardín Las olas de arena Sepultan Las huellas No pisadas Las caricias Y los sueños Sepultan Las olas De arena Las huellas No pisadas Las huellas De la nada Sepultadas Perdura Y tu blanca Esperanza Te evaporas Al ser derramada Y ya no queda Nada de ti Solo Tu color Muerto Enterrado En el recuerdo Oculto en el silencio De la oscuridad El brillo De mis ojos No soporto La luz del día No soporto La oscuridad A la luz del día No lo soporto Solo quiero ser arena Y silencio Para dejar De sufrir Pues nada Ahora si Hasta aquí La reseña de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En más videos Por el canal De Círculo Rojo Así que Hasta luego No soporto en el silencio